¿Qué tal chicos? Bienvenidos a mi podcast. Este es el episodio número 62 y en este episodio voy a hablarles acerca de las mujeres que están en el lado masculino. No les voy a hablar de los innombrables, no les quiero dar más mi atención a este grupo de hombres. Estoy muy contento porque es una nueva semana y porque estoy probando un nuevo software, un nuevo hosting que se llama Spreaker. Es un hosting para podcast que estoy pagando, una mensualidad, y tiene demasiadas herramientas. Me permite distribuir el podcast, me permite grabar porque tiene una web que es estudio, que es donde estoy grabando, y también me permite monetizar. Así que las personas que escuchen mi podcast a través de una plataforma de podcast, si ustedes me quieren apoyar en la creación de contenido para hombres, y ustedes saben que este contenido ha sido censurado y no es muy común allá afuera y el algoritmo no me muestra a muchos hombres, Entonces, si ustedes pueden, descarguen la aplicación Spreaker. Yo se las voy a dejar el link en la descripción de este podcast que también voy a subir a YouTube. Y al escuchar o reescuchar los episodios, al hacerlos desde esta plataforma van a poder ayudarme a que yo pueda monetizar. No es mucho lo que monetizo, al igual que YouTube, pero estoy poco a poco viendo las formas de monetización y probando mejorar la calidad del podcast. Una muy buena noticia que tiene este software es que me permite grabar más de 30 minutos, y Anchor, como es gratuito, no me deja grabar más de 30 minutos en la versión web. Tenía que bajar una aplicación para el celular, y yo uso el celular para filmarme, etcétera, etcétera. Aquí estoy con ustedes. Tuve unos inconvenientes con el sonido, con Windows, que no me reconocía el micrófono short, pero aquí estoy, muchachos. Hoy les voy a hablar acerca de las mujeres que están en el lado masculino. Las mujeres que están en el lado masculino son mujeres que tienen ausencia de papá, o que tienen una mala relación con su papá. Y ellas son unas mujeres que van a venir con una máscara de sutileza, de mucha atracción, van a fingir su personalidad, hasta atraparte con el sexo. Y van a fingir su personalidad los primeros 30 días, o hasta que tengan sexo y comiencen a estar en una relación. Y después va a salir la verdadera personalidad, después que tú estés atrapado con el sexo. A mí se me había olvidado hablar de este perfil, pero este perfil es el que la mayoría de las mujeres dañadas y mujeres con banderas rojas, yo les he dicho que tienen, perdón, este perfil, que es el perfil de la mujer que tiene mala relación con el papá. Pero también hay un grupo de estas mujeres que son netamente masculinas. Buscan éxito, buscan hacer dinero, no te van a obedecer, son argumentativas. Entonces, este es un tipo de mujer que ustedes deben evitar. Recuerden que yo siempre les estoy diciendo, y ya les voy a decir por qué, los perfiles de mujeres que ustedes deben evitar. Porque, por ejemplo, esta mañana yo estaba comentando en mi Instagram, le estaba dando a los hombres una pequeña enseñanza. Yo les estaba diciendo que para que ustedes puedan ver lo que tenemos en este mundo, lo que es bueno, para que ustedes se puedan concentrar en alcanzar lo que ustedes quieren para su vida, que también es una mujer decente, en medio de esta depravación que estamos viviendo, ustedes tienen que aprender a descartar aquello que no va con lo que ustedes están buscando en la vida. Y yo les he hablado en otros episodios que ustedes tienen que aprender a educar su vista. Mujer que tenga las señales visibles, que ya yo hablé en el episodio 2, y no recuerdo el otro episodio de banderas rojas, de las mujeres. Mujeres que tienen que pasar a ser para ustedes invisibles. Ustedes no tienen nada que ver con estas mujeres. Porque es de esa forma en que ustedes van a poder comenzar a ver a las mujeres jóvenes, y van a poder acercarse a ellas para interactuar. Y al final de la conversación, si ustedes se dan cuenta que en la chica fue sociable, les dio algunas señales de atracción, ustedes deben pedirle el número de teléfono. Porque cuando ustedes piden el número de teléfono, después van a saber si ese agrado con el que hablaste con la chica era real o no. Vas a ver cómo ella te responde los mensajes y vas a ver si logras sacar una cita. Y si te rechazan, no hay ningún problema. Lo importante es que esa práctica se vuelva parte de la personalidad de ustedes. Por ejemplo, yo usualmente los fines de semana voy a comer desayunos americanos en los restaurantes. Y este fin de semana fui a comer, como es de costumbre, y me atiende una chica que me hizo las cosas fáciles. Fue muy social conmigo e inmediatamente, o mejor dicho, al finalizar la conversación, yo le pedí el número de teléfono. Pero porque ya eso es parte de mi personalidad. Si ustedes no saben los tips que yo les he dado de seducción o no están familiarizados con esta información para los que me escuchan por primera vez, ustedes no van a saber lo que está pasando en la interacción y no se van a dar cuenta si la chica está siendo social o agradable con ustedes, quizás, entre paréntesis, porque quiere que tú la saques. Ella quiere salir contigo, tiene interés o curiosidad. No digamos atracción, porque yo no soy hermoso como Dicaprio. Pero si tú no sabes esta información de a qué responde la mujer, no te vas a dar cuenta que estás perdiendo una oportunidad. Y ya después te vas a dar cuenta con la mensajería de texto y te vas a dar cuenta si te da una cita. Entonces, es importante esto, muchachos. Lo que ustedes quieran en la vida, ustedes tienen que imaginar el hombre que ustedes quieren ser, lo que ustedes quieren construir. Y ustedes tienen que cortar con todo aquello que no va, que no ayuda a lo que ustedes están buscando en la vida. Eso es importante para todo en la vida, porque somos fáciles de distraer. Actualmente hay muchas distracciones en el mundo. El teléfono celular es una. Prácticamente se puede decir que el teléfono celular es una enfermedad. Nosotros tenemos que trabajar en todas estas cosas, todos estos pequeños cambios, manejar nuestras finanzas, nuestra alimentación, cómo dormimos, hacer ejercicio, cómo nos expresamos, el uso del teléfono, nuestras amistades, salidas. Todo eso es importante. Todas esas pequeñas cosas que nosotros comenzamos a manejar son importantes porque después que controlemos estas pequeñas cosas y se vuelvan parte de nuestros hábitos, de nuestra personalidad, es que nosotros vamos a poder pasar a cosas más grandes y más importantes. Entonces, recuerden que yo siempre les estoy hablando acerca de las mujeres dañadas, porque hay muchas mujeres dañadas allá afuera. Pero eso no quiere decir de que todas las mujeres están dañadas y no sirven. Lo que quiere decir es que tú tienes que aprender lo que estamos viviendo hoy en día, que es un mercado sexual desregulado, prácticamente una prostitución digital, y que tú tienes que apartar a las mujeres dañadas psicológicamente de la sociedad. Ellas tienen que pasar a ser invisibles para ti. Si en algún momento de tu vida, en tu rutina de vida, llegas a conversar con una chica dañada psicológicamente, tú puedes ser... La traducción es amable con la chica. Tú puedes interactuar, tú puedes ser caballero, respetuoso, pero hasta ahí. Pero sabes que íntimamente, para comunicación, para una salida, para una cita, ella es invisible para ti, no tiene el perfil. Y es solamente cuando tú tienes el estándar arriba, cuando tú no aceptas menos de lo que tú quieres, no por quien tú eres o tienes, sino porque tú vives una vida libre de dramas, porque no vas a permitir que alguien venga a tu vida a traer caos, a traer toxicidad, porque tú eres quien le da entrada a tu vida, a las personas que tú quieres. Y tú eres el reflejo de las cinco personas con las que tú pasas más tiempo. Entonces, cuando tú tienes ese estándar arriba, y no bajas, no comprometes tus principios, tus valores, lo que tú estás buscando, es cuando tú comienzas a ver esas chicas jóvenes allá afuera, que yo constantemente, para darles a ustedes, para ayudarles a que ustedes desarrollen una mentalidad de abundancia, porque nosotros no tenemos la puerta al sexo, entonces, ahí es cuando ustedes se van a dar cuenta de las mujeres que cumplen 18 años cada semana, que yo les digo. Y ustedes tienen que estar en su rutina de vida. Yo no estoy buscando nada, pero a donde yo voy, yo estoy pendiente qué sucede en mi entorno. ¿Con quién puedo socializar? ¿A quién le puedo pedir un número? No porque esté buscando algo, sino porque es parte de mi personalidad. Y en la vida, nosotros alcanzamos las cosas, o el éxito, es a través de la práctica. Todo lo que nosotros queramos en la vida es un juego de números. Y si tú pides un número de teléfono, y la chica no te responde, o después no te da una cita, no hay ningún problema, porque tú te estás haciendo mejor, cada vez más en la interacción, y estás practicando. Para nosotros los hombres, el rechazo, el fracaso es importante, porque el fracaso nos enseña. Entonces, estas mujeres, que están en el lado masculino, que pueden estar físicamente muy bellas y hermosas, son mujeres que tú tienes que aprender a identificar, para que no le des entrada a tu vida de forma íntima. Como les dije anteriormente, tú puedes tratar con ella de una forma muy amable y respetuosa, pero tú sabes que ella ya está descartada, porque ya tuviste su actitud, ya tú escuchaste qué palabras ella utiliza, ya tuviste las señales visibles que yo les he enseñado a ustedes, y simplemente ya la descartaste. Para colocarles un ejemplo, yo tengo un amigo que asimiló esta información así de rápido. Con siete videos, él se hizo un experto y practica constantemente esta información. Y después de unas tres semanas, nos vimos y él me dijo a Milcar, ya le hago análisis a las personas a mi alrededor, le hice un análisis a mi propia familia, ya sé cuáles son nuestros problemas, ya sé cuáles son mis inconvenientes, estoy trabajando en ellos, o mis problemas, mis deficiencias, defectos, porque todos tenemos, y ya las mujeres dañadas, las huelo a distancia. Y eso es lo que yo siempre les digo a ustedes, que con esta información, que yo les estoy compartiendo, este podcast que subo a YouTube y a Rumble, y que subo pequeños shorts a YouTube, Instagram y ahora a TikTok, que está encendido hoy, porque subí un short de que no salgas nunca con una madre soltera. Bueno, con esta información, ustedes van a poder analizar, no solamente a las mujeres, sino también a los hombres, para que ustedes no se asocien con hombres que no están trabajando en su rescate y transformación, como lo están haciendo ustedes, porque esos hombres no están en la misma sintonía, no van a entender el lenguaje que ustedes están hablando, y hasta les pueden quitar tiempo a ustedes. Entonces, este perfil de mujeres, ustedes tienen que evitarlos. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué? Bueno, porque estas mujeres, como tienen una mala relación con su papá, probablemente la mayoría tiene mala relación con su papá por ausencia, o porque el papá está silenciado, desconectado de su masculinidad, o porque la mamá lo tiene silenciado, porque quien está en el lado masculino es la mamá, y esto se hereda, entonces ellas no confían en ningún otro hombre. Y si tú entras en una relación con una de estas chicas, ella te va a dar un sexo de película para que tú caigas en esa relación, si no has aprendido a gobernar el sexo, y a no meter emociones tan rápido en la relación. Estas chicas te van a hacer mucho daño, te van a hacer perder tu paz mental, tu dinero, tu tiempo y tu energía. Tú puedes hasta envejecer un poco, sentirte agotado al interactuar con una de estas mujeres. Y ellas hasta pueden llamar a la policía falsamente para decir que tú les hiciste daño falsamente. ¿Por qué? Porque como no respetan a su papá, no honran a su papá, no obedecen a su papá, su mamá no les enseñó a respetar a su papá como autoridad. Estas mujeres no van a respetar, ni obedecer, ni a honrar a ningún hombre. Entonces, tú vas a pagar las consecuencias de lo que ellas vivieron en la infancia. Y además, ellas van a salir de esa relación y van a hacer que tú te sientas culpable. Recuerden que yo les he dicho que las mujeres culpan, las mujeres insultan, las mujeres te hacen sentir culpable con sus palabras para ellas tener la razón. Entonces, tú vas a salir terriblemente dañado de una relación con una mujer que está en el lado masculino. Y la mayoría de los perfiles que yo les he descrito tienen este perfil. Este es como la raíz. De hecho, tengo un video, no recuerdo el número del podcast, donde lo más importante que tú le tienes que preguntar a una chica es cuál es su relación con su papá, incluso si la chica es virgen. ¿Ok? Porque la relación con el papá es lo que dice si la chica fue domesticada cual cachorro animal, con pao, 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 fue domesticada y ella tiene control sobre sus impulsos, tiene dominio propio. Porque si no fue domesticada por papá, que le aplicó pequeñas dosis de dolor para que ella entendiera cuando un comportamiento de ella estaba fuera de lugar, era inaceptable, no era bueno, entonces ella de adulta no va a respetar a nadie, no va a respetar a nadie. Y estas mujeres vienen muy exuberantes, son muy hermosas y se acercan a tu vida con una máscara de sumisión, de servicio, de entrega, de admiración las primeras semanas de la relación. Mientras tú comienzas a tener sexo con ella y tú vas cediendo, cediendo y estás intoxicado por el sexo y ella cegó tu entendimiento, después, 30, 60, máximo 90 días, va a salir la verdadera personalidad de estas mujeres y tú vas a comenzar a vivir un infierno. Por eso, este perfil de mujer es importante que ustedes lo identifiquen. Cuando tú estás interactuando con ella, tú te vas a dar cuenta de las palabras que ellas utilizan. Yo les he dicho a ustedes las palabras que las mujeres feministas o intoxicadas de feminismo utilizan. Palabras como machismo, patriarcado, sexista, misógino, quien te hirió, te quedaste en el siglo pasado, tú eres un controlador inseguro porque yo soy exitosa. Estas mujeres son argumentativas. Yo tengo que hacer otro episodio donde voy a incluir unos perfiles de mujeres que tengo que también describírselos a ustedes. Porque, muchachos, hay muchas mujeres allá afuera, hay muchas mujeres dañadas y ustedes tienen que aprender a reconocer a estas mujeres para que ustedes las eviten. Simplemente su vista las va a asaltar. Es como cuando ustedes compran un carro, compraron una camioneta Ford y comienzan a ver a esa camioneta en la calle en cualquier parte. Así mismo tienes que hacer tú, pero con la chica, con el tipo de chica que tú estás buscando. Por eso es que ustedes deben reconocer, entender cuáles son estos perfiles para que ustedes los eviten. Yo inmediatamente en la calle que veo a una mujer con mucho perfume, vestida de forma exuberante, con tatuaje, con los cabellos pintados, con piercing, esos son uniformes que utilizan las mujeres dañadas y para mí son invisibles. Yo soy polite, pero las evito. Y eso hace que yo únicamente me fije, como ya yo tengo más tiempo que ustedes consumiendo este contenido, tengo mi vista educada. Permiso. solamente veo mujeres jóvenes y yo no soy dicaprio, pero solamente veo mujeres jóvenes y solamente a ellas me acerco porque son agradables, son genuinas y sé que se los he dicho mucho, pero yo necesito tatuar esta información en la mente de ustedes. Que ustedes me comiencen a escribir en podcast y en YouTube. Amilcar, estaba en una situación, como me dicen mis amigos, y me acordé de tus palabras. Ese es mi trabajo con ustedes, muchachos. Por eso yo siempre le estoy repitiendo en cada episodio, les repito algo de otros episodios. Porque esto es un mindset, esto es una forma de pensar, donde algunos hombres que se llaman red pill, que solamente usan el ejemplo de The Matrix, red pill, toma la red pill, vas a ver la realidad o sigues con la blue pill y vas a ver las mentiras placenteras de este mundo. Ellos comenzaron, no sé hace cuántos años, porque no pertenezco a ningún grupo de esos, simplemente son influencers, son hombres casados que consiguieron esta información y comenzaron a compartirla. Son las estrategias que tienen las mujeres para atrapar a sus hombres, para cuando se les pasó el tiempo de la fertilidad, que la sociedad tenía oculta, que no se podía hablar de eso. Ahí está TikTok incendiado. TikTok parece un liceo. ¿Por qué? Porque no se hablaban de estas cosas y pasaban los hombres y sufrían las consecuencias. Y Coach Greg Adam dice algo muy bueno. Él dice que él está muy molesto con los hombres casados y tiene sentido porque los hombres casados no están alertando a los hombres solteros lo que pasa en el matrimonio por miedo a tener problemas con su mujer. Entonces muchos de esos hombres casados nos dicen a nosotros solteros o divorciados que nosotros no podemos hablar porque nosotros no hemos convivido porque aprendimos del fracaso, aprendimos del divorcio. Y lo que dice Coach Greg Adam tiene sentido. ¿Por qué? Porque tú tienes que vivirlo. Tienes que vivirlo y ellos no están diciendo las etapas, el ciclo, no para asustar a la gente sino para que los hombres se den cuenta a los que van a entrar, a los que decidan reproducirse, tener hijos, formar familia. Entonces por eso es que yo siempre les traigo esta información acerca de estos perfiles. Vamos a ver qué tengo por acá. Estas mujeres van a traer caos a tu vida. Caos. Ellas van a querer que tú que tú la sigas a ella porque ella está en el lado masculino porque no confía en hombre. Entonces ellas fluyen hacia los hombres probablemente más nice guys que están en el lado femenino para ellas tomar el liderazgo de la relación y que ese hombre la siga a ellas y ellas van a exprimir su tiempo, su atención, sus recursos y si ellas no están estables se van a estabilizar con él. Yo lo he visto, yo lo viví y lo he visto en la vida de otro. Muchachos, un paréntesis. Yo no sé esta información porque soy más inteligente que ustedes. Yo estoy expuesto a una información que ustedes no se exponen, bien sea porque yo estoy en Estados Unidos y muchos de ustedes no, pero yo no soy más inteligente que ustedes. Yo aprendí esta información porque yo me expongo a la verdad cruda del mundo y yo me doy cuenta qué es lo que pasa en el mundo. ¿Ok? Yo no soy más inteligente que ustedes. Yo aprendí esta información a través del fracaso. Yo no fracasé vergonzosamente, yo no fracasé miserablemente. Yo fracasé arrastradamente en las relaciones y no me avergüenzo de decirlo porque hoy en día me río de las relaciones y me río de las mujeres y no le doy entrada a ninguna mujer dañada cercana a mí, ninguna. Ellas saben que yo no soy ya más un nice guy. Ellas saben que yo las reconozco a ellas y que yo no tengo amigas mujeres. Número de teléfono que yo tengo en mi teléfono es un número de teléfono para salir con una chica. Yo no tengo amigas mujeres ni le voy a contar mucho menos a alguna mujer cosas de mi vida privada. Para nada. Y para eso tengo un episodio y también aprovecho para decirles que les voy a hacer un episodio para los hombres, para darles mi opinión, los que están viendo muchas mujeres que están hablando sobre relaciones. Así que muchachos, estas mujeres van a hacerles daño. Ustedes tienen que evitar a estas mujeres. ¿Cómo? Tienen que aprender a reconocerlas. Mujer argumentativa, mujer que viene con una especie de éxito, liderazgo y competencia. Es una mujer que ustedes tienen que evitar. ¿Por qué? Porque esto les va a ahorrar a ustedes tiempo, dolores de cabeza, dinero, malos ratos, energía, y ustedes necesitan estar concentrados en su vida. Yo estoy concentrado en mi vida, mejorando el podcast, viendo cómo ganar más tiempo, cómo producir más. Yo quiero salir del volante. Yo les digo a ustedes mi vida normal. Yo hago Uber acá, soy un inmigrante más, pero quiero mejorar cada día más. Y yo no les voy a dar entrada a mi vida, a ninguna mujer dañada más nunca, más nunca, ni por sexo. Y eso es lo que yo les estoy enseñando a ustedes. Y esto mismo que yo les digo a ustedes en los episodios, yo constantemente estoy aprendiendo y estoy practicando también. Y este perfil de mujer es vital que lo eviten para que ustedes puedan concentrarse en su vida y puedan interactuar y disfrutar de su vida diaria y de las chicas que sí valen la pena. Porque hay muchos que me escriben con una mentalidad de derrota, que los leo pero no les respondo, porque son muy negativos. Entonces ellos sí generalizan y dicen que no hay mujeres. Pero es que no tienen la confianza de acercarse a mujeres jóvenes, se están dejando llevar por las mujeres allá afuera que son vulgares, sensuales, en su forma de vestir y actuar, y no se están dando cuenta de las mujeres jóvenes, bellas, hermosas, que también hay que evaluar, pero que es mucho más agradable compartir con ellas y conversar con ellas, que son fáciles de hacer planes. Ese número de teléfono yo leí las señales y lo pedí en un momento. Yo no estuve en el restaurante ni una hora y eso tiene que ser algo parte de su personalidad. Entonces, este perfil, muchachos, de mujeres en el lado masculino, evítenla, evítenla. Cercanos a mí hay dos casos. Uno se está terminando y el otro pronto, pronto. El muchacho está ciego totalmente. Qué lamentable, muchachos. Esta información está salvando vidas de hombres. Por eso yo les pido a los que les gusta mi podcast que por favor compartan mi podcast. Esa es una forma también en la que ustedes me pueden ayudar porque yo sé que muchos de ustedes no ganan en dólares, están en países hispanos, en Latinoamérica, y no pueden apoyarme económicamente, pero compartiendo y hablando de este tema, también me ayudan a subir la comunidad. Que más adelante estoy planificando cuál es la mejor forma, la más económica, para monetizar y darles un contenido privado. Estoy trabajando en esas cosas para darles la mayor cantidad de información posible que yo he recibido para que ustedes le puedan sacar provecho a eso y puedan tener una mejor vida y puedan tener unas mejores relaciones. Y los que necesiten, los que quieran reproducirse, ya saben cómo deben hacerlo. El episodio pasado hablé de eso, casarte o no. Y en este episodio les estoy hablando acerca de este perfil de mujer, muchachos, que estuve conversando el fin de semana con unos amigos y de ahí surgió la idea. Porque yo siempre estoy recibiendo feedback, yo estoy mejorando en todos los aspectos, el podcast, los software, lo que estoy haciendo, las thumbnails, no tengo tiempo. Ese es mi trabajo como podcaster. También aprovecho para decirles que esto es un podcast, esto no es un video de YouTube. Yo lo subo a YouTube, pero en el podcast me gusta más porque puedo decir lo que yo quiera y porque el podcast es más espontáneo. El podcast es para un formato en audio, sin embargo, yo lo estoy haciendo video y lo estoy subiendo a YouTube. Así que muchachos, los que quieran ayudarme, les repito, pueden descargar la aplicación Spreaker, se las voy a dejar en la descripción del video de YouTube para que reescuchen los episodios porque sé que muchos los reescuchan porque me lo han dicho y eso es bueno porque de esa forma recuerdas la información y pasas a practicarla. De esa forma ustedes me pueden ayudar, los que quieran donar algo en mis perfiles están los botones que los van a llevar a las pasarelas de pago, lo que ustedes puedan dar es bueno y apreciado y los que quieran hacer una mentoría conmigo también en estos links, en todas mis plataformas pueden agendar una cita de una hora conmigo y podemos profundizar más en la situación que ustedes estén teniendo porque cada situación es particular y hay que ver desde dónde vienen ustedes y qué es lo que quieren hacer. Así que este fue el episodio número 62. Espero que les guste. Si les guste, déjenme en los comentarios todas sus opiniones. Muchachos, les pido disculpas por el retraso de hoy. Estoy usando un nuevo software y nos vemos en el siguiente episodio. Bye.